Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Sé mi viejo y como hermanos Soy Juanquillo, donde adentro Y en el campo yo nací Y a la ciudad me trajeron Allí fue donde me dieron El ritmo que cajo aquí Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Querido amigo, quisiera Que al recibir la presente Que ayer viene y que la suerte Te acompañe cuando quiera Por mi parte yo quisiera Decirte que estoy mejor Agobiado en mi dolor Inerte, inerte en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto Y a mí mismo me da horror La carta para decirte que si puedes algún día Ven, ven a hacerme compañía Tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Que a nadie puede quererme Todos se muestran impíos De tantos amigos míos Ninguno, ninguno ha venido a verme Hoy yo le doy la razón Y veo, y veo en mi soledad Esa llamada amistad es tan solo Tan solo una ilusión Cuando no tengo condición Tiene amigos a agradar Pero Si el destino cruela Si el abismo nos tira Vemos Vemos Que todo es mentira Y que no hay amigos fiel Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Yo soy el son cubano Yo soy el son cubano Gracias Gracias por ver el video. ¡Huye! ¡Huye! ¿Dónde está Mayor? ¿Dónde está? ¡Huye! ¡Huye! ¿Dónde está Mayor? ¿Dónde está? Ya no vende por las calles. Ya no pregona en esquina, ya no quiere trabajar. ¡Huye! 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 ¿De dónde serán! ¡Ay mamá! ¡Serán de La Habana! ¡Serán de Santiago! ¡Tierra soberana! ¿Son de la Lomba? ¡Cantan en piano! ¡Sí señor! ¡Cómo no! Gracias. 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 Gracias.